Evangelio según San Juan, capítulo 1 Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle, ¿Quién eres tú? Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente, yo no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron, ¿Eres Elías? Juan dijo, no. ¿Eres el profeta? Tampoco, respondió. Ellos insistieron, ¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, ¿Qué dices de ti mismo? Y él les dijo, yo soy una voz que grita en el desierto, allana en el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías, algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle, ¿Por qué bautizas entonces, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes, hay alguien al que ustedes no conocen. Él viene después de mí, y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. El Evangelio de hoy está, o estamos, en el tercer domingo de Adviento, tradicionalmente llamado Gaudete, de Alegraos. La palabra de Dios nos convoca con insistencia a alegrarnos y a considerar dónde está la fuente de nuestra alegría. La alegría, mana de nuestra conversión. La conversión, por favor, la semana pasada hablamos de este tema, el convertirnos, el mirar a Cristo, no mirar a nosotros mismos, porque esto cambia, cambia todo, cambia nuestra vida, y de verdad podemos ayudar a las personas que están cerca de nosotros. Al bautismo de Juan, con agua, Jesús añadirá el Espíritu Santo y el fuego. Juan era un ser testigo de la luz, que es Cristo. Él no era la luz, testigo de la luz. Él es el precursor del Mesías. No es ni Elías ni el profeta, como le decían los que se acercaban a él. Dos personajes que procedían, precedían, perdón, al Mesías, para anunciar la llegada suya. Juan es el que prepara el camino de Jesús, y su bautismo es el prólogo del de Cristo. Juan el Bautista anuncia un arrepentimiento interno. Jesús es el enviado del Padre, y bautizará en el Espíritu Santo, que perdona los pecados, y tiene potencia salvadora y santificadora. Ese es Cristo. Hay dos actitudes fundamentales que vive y enseña Juan el Bautista. Primero, su testimonio y su palabra de que la existencia también es penitencia. La vida es penitencia, porque pasamos por muchas dificultades de salud, a nivel familiar, a nivel económico, y a otros niveles, como son la guerra, la violencia. Hay que saber qué es lo esencial para vivir y qué es lo accidental. Segundo, Juan el Bautista no era el Mesías. En nuestra historia, nadie es imprescindible, aunque todos seamos necesarios. Hay que ver la inocencia, la sencillez de Juan el Bautista, que podía haber dicho, pues sí, yo soy el Mesías. No, no, el que viene detrás de mí, ese es el Mesías. Yo no soy capaz ni de desatar la correa de su sandalia. Qué sencillez y qué humildad. Jesús se presenta de forma sencilla también, humilde, porque cuando hemos celebrado la festividad de Cristo Rey, cuál es el trono de Cristo, la cruz, cuál es la corona, de oro, de diamante, no, de espina. Y se identifica con los hombres y con las mujeres de su época, todo menos en el pecado. Lo grandioso de Jesús es que se presenta como el liberador de los seres humanos, el salvador, con un lenguaje que todas las personas, sencillas y simples, le entienden y muchas le siguen. Se presenta inundado o inundando a las personas de amor, de ternura, de perdón. Es impresionante todo esto. Es el verdadero inocente de la historia. Jesús es el Mesías que elevaron los niños y niñas y lo clamaron nada menos como si fuera el Rey de David de una manera triunfal en Jerusalén. Fijaros bien, fueron los niños los primeros que dieron la nota de alegría. No descuidemos la oración, sobre todo de silencio, aunque sean unos minutos al día, abriendo nuestro corazón a Cristo, Rey del amor y Rey de la verdad. Juan el Bautista enseñó a orar a sus discípulos y que reconocieran al verdadero Mesías, que salvaba, que curaba, que perdonaba y que santificaba. ¡Gracias! ¡Gracias!